tú alguna vez has trabajado tan rápido como esto que está haciendo el cemento hidráulico este tu primera vez fue tan rápido como ésta si écharle polvillo écharle polvillo écharle polvillo todo el hueco que tú veas le echas polvo todo el hueco que tú veas le echas polvo yo tengo mis selecciones nos jodimos el seleccionado de la casa coño carajo quien diseño eso todo el hueco todo el hueco que está haciendo el hueco que está usando el hueco que está haciendo el hueco de la casa